Un día completo lleno de actividades, de esto disfrutaron los más de 600 estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, además de los alumnos invitados del Liceo Nocturno de Sinaí y del Académico de San Pedro. Estas tres instituciones forman parte del proyecto Proeduca del Ministerio de Educación Pública, además de la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia que no asistió al festival. Este se denominó Conquistando y comprendió en primera instancia siete estaciones, teatro, música, escultura, cuento y poesía, reciclaje de manualidades, baile y pintura. Que se desarrolla durante un día completo actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas orientadas a generar mayor identidad en los estudiantes respecto al colegio y a celebrar el hecho de permanecer en el cole. Bueno, ¿cuántas estaciones son y de qué se trata? Ajá, el trabajo de la mañana consiste en que los muchachos y las muchachas participen en estaciones. Estas estaciones son siete y todas tienen un tema artístico. Asimismo hubo actividades recreativas y deportivas. Desarrollan otras actividades como por ejemplo juegos de fútbol, de ping pong, hay clases de zumba, también se han realizado algunos videojuegos y otras actividades deportivas y juegos tradicionales que se hacen en parte en el transcurso de la mañana y parte de la tarde. Y estaríamos cerrando el evento con un baile. Entre los objetivos principales del MEPROEDUCA destacan alcanzar una gestión educativa participativa y capaz de dar respuesta a la problemática, lograr que los y las estudiantes encuentren los procesos educativos interesantes fortaleciendo su sentido de pertenencia al colegio. El mismo comprendió precisamente giras educativas, talleres de encuentros y este festival. Yo creo que primero lo que estás diciendo era cambiar un poco la dimensión de la problemática empezando por la palabra deserción, estamos empezando a cambiar esa dimensión conceptual y decir ok, es un problema de abandono estudiantil que depende de distintas dimensiones y el proyecto abarca distintas actividades en relación a la prevención del abandono y la promoción de la permanencia. Entonces, claro, este festival es una de muchas actividades. Además, con este proyecto se busca la disminución y la deserción en los centros educativos, lo cual en los participantes se logró. La disminución a la red de Pérez Celedón, una red de prevención de abandono estudiantil, que está con las pilas puestas. Ya lo dijeron ustedes en una nota, un 75% se ha bajado el índice de abandono estudiantil en los centros educativos donde el proyecto se ha implementado. De 400 muchachos que abandonaron el año pasado, ahora no tenemos ni 200 en los centros educativos donde se ha implementado el proyecto. Esto denota un éxito realmente de procesos que han gestado en las redes. El MEPROEDUCA surgió a través de un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Unión Europea, buscando por medio de distintas acciones de apoyo a directores, docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general, disminuir el abandono estudiantil en la educación secundaria.